Oh patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. Tenemos que hablar con la gente, tenemos que agarrar conciencia, que el mismo pueblo esté especulando al mismo pueblo, al vecino. Entonces, eso es, compañeros y compañeras, que nosotros tenemos un trabajo que podemos apoyar, colaborar con todo lo que estamos haciendo, con esa reestructuración de la misión alimentación. Bueno, tantas cosas en los diferentes motores, cómo participamos en los diferentes motores, cómo en este momento coyuntural vamos a apoyar a nuestro pueblo. Todos somos pueblo, todos somos pueblo, pero cómo nosotros, con la experiencia que tenemos, de haberle dado tantos años de servicio a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con esa experiencia que tenemos cada uno de nosotros, con lo que estamos haciendo actualmente. Porque yo sé que hay mucha gente que no está enchinchorrada en la casa, ni con las pantuflas puestas, las chorras, ¿no? Sino que está trabajando. Después que dejó el servicio activo, bueno, está trabajando, uno está produciendo, otro tiene una empresa, otro está en un ministerio. Bueno, siguieron trabajando, así como lo estamos haciendo, mucho de lo que estamos aquí. Aquí en el Estado Lara, tengo la responsabilidad política de hacer el trabajo, la tarea que me dieron en estos momentos, y además de representar al Estado Lara en la Asamblea Nacional, llevando la voz del pueblo de Lara en la Asamblea Nacional, bueno, aquí estoy. Tareas que se pongan, tenemos que estar cumpliendo. Ahorita la patria nos llama para hacer todo lo que estamos viendo con las medidas económicas de nuestro comandante en jefe. Bueno, vamos a apoyarlo en todo. Nosotros tenemos que garantizar la paz del país. Nosotros somos garantes de la paz, acostumbrados y en nuestra profesión como militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos que garantizar, queremos ir la paz. Nosotros no queremos la violencia. Y fíjense todo lo que está pasando en este momento, que lo que quieren es una confrontación de pueblo a pueblo. Y lo estamos viendo con todos los pasos de este golpe continuado que hemos vivido, todo lo que le hicieron a nuestro comandante Chávez en los años que estuvo con nosotros. Y desde hace tres años, cuando se nos fue físicamente nuestro comandante Terro, bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, en estos tres años, todos los días pasa algo diferente. No lo han dejado gobernar como debe ser, ¿verdad? Un presidente que es elegido por el pueblo, que tiene que gobernar por seis años porque lo eligió el pueblo legalmente y que no lo dejan gobernar. Y nosotros estamos viendo diariamente todo lo que ha pasado. En la Asamblea Nacional estamos dando la batalla todos los días, leyes diferentes, leyes demagógicas, leyes para engañar al pueblo. Ahora se quieren adueñar de todas las conquistas del pueblo en revolución, ahora quieren salir ellos que son los buenos. Y hemos visto cómo las diferentes leyes que se han presentado en la Asamblea Nacional son de darle la espalda al pueblo, de engañar al pueblo y de adueñarse de los logros de la revolución. Ahora, después que ellos decían que era una misión maqueta, que no creían, ahora sí dicen que la revolución ha hecho más de un millón de viviendas dignas para nuestro pueblo. Como esa, como la del Cetatique para nuestros jubilados y pensionados. ¿Quiénes son los que, quién les dio, quién visibilizó todos estos pensionados que no tenían pensión porque nunca cotizaron en el Seguro Social? Que en la época del 98 lo que querían era privatizar el Seguro Social y que ahora tenemos más de 3 millones 90 mil pensionados. Eso es gracias a la revolución. Gracias a ese empeño de nuestro comandante Chávez por la suprema felicidad del pueblo. Tanto el logro de la revolución que tenemos, que bueno, no podemos olvidarlo y que en cada discurso que nosotros estemos, en el territorio donde estemos, tenemos que recordar siempre los logros de la revolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!